Canteron es una empresa de tecnología médica que fundé en el año 2005. Ahora mismo los sistemas informáticos en sanidad, que hay muchísimos y muy buenos, muy avanzados, tienen un problema particular que son silos, son sistemas aislados. Canteron lo que ofrece es una plataforma que los conecta a todos, sin necesidad de eliminarlos, sin necesidad de sustituirlos, yo puedo conectar el sistema de citación del paciente con el sistema de lista de trabajo del radiólogo, con la biopsia, con la secuenciación genómica de ese tumor. Ahora mismo lo que hemos conseguido con nuestra plataforma es hacer realidad la promesa de la medicina de precisión. Cuando tienes la información genómica, la puedes aplicar para hacer cribados, para hacer filtrados, para determinar los aspectos de las patologías, determinar los aspectos de los tratamientos. Y aunque este concepto se conoce desde hace mucho tiempo y se iba hablando de él muchísimo, no había una solución en el mercado, una plataforma completa, de principio a fin, que permitiera al clínico aplicar este concepto al diagnóstico del tratamiento diario de los pacientes. Las oficinas principales de Canteron, la sede central es esta de Valencia, y lo que hacemos es todo el core de desarrollo de producto y desarrollo de programación de la solución. La idea de trasladar la sede central al Parque Científico es básicamente estar cerca de empresas del sector, de este polo de biotecnología en Valencia que se está focalizando, se está centralizando aquí en el parque. Tenemos dos filiales, una en Estados Unidos y una en Inglaterra, como presencia a nivel de presencia comercial. Estamos en 15 países y las perspectivas de crecimiento son enormes. Ahora mismo estamos barajando oportunidades en 60 países.